Y en medio del fuego se hallaba el bronce más resplandeciente. Ezequiel creyó que ese suceso fue un encuentro con Dios. Pero los expertos en ovnis se preguntan si podría haberse tratado de algo más. Los investigadores de ovnis han analizado y estudiado el relato detallado de Ezequiel sobre este encuentro más que ningún otro pasaje de la Biblia. Y creen que se trata de un encuentro con alienígenas. Vi una rueda sobre la tierra. En cuanto al aspecto de la rueda y de su fabricación, brillaba con el resplandor de una luz de cristal. Ezequiel describe un objeto metálico volante, giratorio y brillante, que asciende y aterriza delante de él. En la era moderna, se han observado objetos metálicos volantes, giratorios y brillantes, que ascienden y descienden, igual que los descritos en la Biblia. ¿No es una conclusión ilógica asumir que las naves que se ven ahora sean las mismas que describía la Biblia en la antigüedad? La construcción consistía en una rueda dentro de otra. Podía dirigirse en cualquier dirección, sin tener que girar. Se nota que a Ezequiel le costaba mucho describir su visión. Y es una característica de los avistamientos de OVNIS que la gente que los vea tenga problemas explicando lo que ha visto, igual que ocurre en la Biblia. Las cuatro ruedas tenían bordes con pinchos y estaban circunvaladas por ojos. Trataba de describir aparatos mecánicos. Y en esa época, no existía ningún aparato mecánico. La rueda era el aparato más sofisticado con el que contaban. Cuando las ruedas flotaban encima suyo, Ezequiel pensó que estaba contemplando algo sobrenatural. Pero, ¿y si se trataba tan solo de alta tecnología? ¿Cómo iba a poder diferenciar lo sobrenatural y lo tecnológico? Cuanto más sofisticada es una tecnología, más sobrenatural parece. Y de ellas surgieron lo que parecían cuatro criaturas vivientes. Seguían a su espíritu dondequiera que fueran. Y las ruedas se elevaron con ellas. Porque los espíritus de las criaturas vivientes estaban dentro de las ruedas. Describe un objeto que sale de la montaña y deja salir de su interior algún tipo de vida inteligente. En cuanto al aspecto de sus caras, cada una tenía de frente el rostro de un hombre. Las cuatro tenían el rostro de un león al lado derecho. Las cuatro tenían el rostro de un buey al lado izquierdo. Y las cuatro tenían la cara de un águila por detrás. En aquella época, no había nada similar en el cielo. No había aviones, ni helicópteros. No había cometas. Ni siquiera globos. En su época, nada se movía, a no ser que estuviera vivo o alguien lo moviera. Por eso, empleó la analogía de criaturas vivientes. Sobre las cabezas de las criaturas vivientes, había la representación de un firmamento brillante, como el cristal. Y cuando se fueron, oí el ruido de sus alas, similar al sonido de muchas aguas, como el sonido del trueno del Todopoderoso. Veo un firmamento, un objeto muy grande. Muchos ingenieros que han estudiado el tema opinan que se trata de aparatos de aterrizaje. Describe luces que suben y bajan. Anillos de luces centelleantes que lo rodean. Habla de un ser que sale de la nave, del firmamento encima de él, y le habla. Si los visitantes eran extraterrestres, ¿por qué se le aparecieron a Ezequiel? Este encuentro pudo sumir a Ezequiel en un estado de control mental que le impulsó a escribir su largo libro de profecías sobre el futuro de Israel y sobre las consecuencias políticas y económicas que se producirían. No lo sé, pero se trata de uno de los conceptos claves que tendrán que estudiar los teólogos una vez se haya admitido la existencia de ovnis. ángeles los mensajeros de Dios sus imágenes etéreas aparecen en el arte y la arquitectura a lo largo de los milenios por todo el globo mencionados cientos de veces en la biblia los ángeles estaban presentes en algunos de los acontecimientos más significativos de la historia antigua. Pero, ¿qué son los ángeles? Algunos expertos en ovnis se preguntan si los ángeles y los alienígenas son lo mismo. Me atrevo a especular con que los ángeles de la biblia y el corán poseían los mismos poderes y facultades sobrenaturales que los ocupantes de las naves a quienes hoy en día llamamos extraterrestres. Según la biblia San Pedro patriarca de la iglesia católica fue salvado por un ángel con misteriosos poderes. El apóstol Pedro fue encarcelado para asegurarse que no se escapaba y además lo encadenaron dentro de la celda y le pusieron a un guardia durmiendo a cada lado. Y se le apareció un ángel del Señor que hizo resplandecer la celda. Tocó a Pedro en un costado y le despertó diciéndole que se levantara deprisa. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel sacó a Pedro de su celda entre los guardias inconscientes. Cuando el ángel y Pedro abandonaron la cárcel la puerta de la cárcel se abrió por sí sola y salieron y cruzaron una calle e inmediatamente el ángel le dejó. Pero el pasaje de la Biblia no explica cómo entró el ángel en la celda. La respuesta puede que sea que el ángel tenía la capacidad de atravesar a paredes sólidas. Un dato que aparece a menudo en los informes sobre ovnis modernos. Los teóricos modernos también han examinado otros pasajes angélicos de la Biblia en busca de posibles conexiones con extraterrestres. Han encontrado muchas descripciones de sucesos similares a encuentros con alienígenas. A menudo los ángeles transmiten su mensaje mediante visiones y sueños. Los alienígenas del espacio utilizaban nuestra mente inconsciente y nuestros sueños para informarnos de su voluntad. Eso ocurre, por ejemplo, en Mateo 2. Y un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levanta, coge al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te lo diga. José es advertido en un sueño de que ha de abandonar la ciudad a toda prisa porque Herodes va a intentar matar a Jesús. Atendiendo a su sueño, José puso a su hijo a salvo del peligro y salvó la vida de Jesús. El tema de los sueños juega un importante papel en la vida psíquica judeocristiana. No sabemos cuánto se debe a la intervención directa de los alienígenas. Si volvemos a Abraham y al Antiguo Testamento, hay un pasaje en el Génesis que dice que el Señor hizo que Abraham se sumiera en un profundo sueño. Y a través de un sueño, Dios le comunicó todo lo que quería transmitirle. Pero Abraham también interactuó físicamente con los ángeles. Aunque se sabía que eran seres sobrenaturales, estas criaturas celestiales eran a menudo confundidas con meros mortales.